Hola, me llamo Mauro Leonel Palomino, soy de Termes de Río Hondo, tengo 28 años, mi motivo de estar acá porque soy lugareño, tenemos el autódromo acá, así que nada, vengo a sacar lo mejor de mí para poder ser un piloto el día de mañana. Si Dios quiere, bueno, acá estamos.